La de luna, con la gente de luna, y después de la una, nos vamos a acostar. ¡Jolé! Gracias, gracias. Es que ya no sé si son tardes o días. Lo que pasa es que llegamos a la mañana y andamos como un poquito desorientadas todavía, porque no nos dejaron los niños del autobús. Me encantan, me encantan, me encantan. Estamos muy contentas de estar nuevamente en Chiapas, realmente Chiapas es un estado que queremos mucho. A la gente que vive aquí, los amamos, no saben. Lo felices que estamos de estar nuevamente en un estado tan hermoso de nuestra República Mexicana. Y bueno, la siguiente pieza que les vamos a interpretar es de corte español. Es un paso doble que lleva por título a plazas de misericordia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!